Música Espejos de mi tierra continúa recorriendo sauce de luna y en esta oportunidad nos vinimos aquí a la casa de Ramón Ojeda ¿Por qué? Porque una de las fuentes laborales más grandes en algún tiempo fueron los felpudos, estas alfombras realizadas con palma caranday Para conocer los detalles, su historia y la historia de una persona que trabajó más de 40 años realizando esto, vamos a dialogar con él Bueno, mi nombre me apellido es Ramón Ojeda Yo siempre vivía acá en Saucelo, siempre, soy nacido acá en Saucelo Bueno, yo tengo desde muy chico mi mamá, no es cierto, acá había una fábrica muy grande de crin que se llama la materia prima del felpudo, no es cierto, el crin y ella trabajó muchos años en una fábrica que había acá que se hacía crin para llevar para los colchones, los tapizados, la alpargata por ejemplo, que se hacía en aquello tiempo y de ahí yo siempre tuve eso de que algún día iba a trabajar en el felpudo hasta que llegó el momento, bueno, y con otro muchacho nos pusimos porque acá había varias fábricas, que fue una fuente de trabajo muy grande el felpudo entonces yo empecé con eso, primeramente hacer crin hacía el crin para que otros elaboren el felpudo, no es cierto y después pasé yo a hacerlo el felpudo, porque me cansé de vender el crin, de hacer, era mucho trabajo entonces empecé a hacer felpudo y así fue que empezamos con mi señora primeramente con una rulita que se hacía con, a mano se daba vuelta se hacía con una rueda de bicicleta y una poleita y una correita y esa se daba vuelta y pasaron todos esos años nacieron nuestros hijos, se criaron se estudiaron y luego se fueron mi señora consiguió trabajo y yo seguí trabajando toda la vida, siempre con la palma y yo más o menos anduve entre de 40 a 40 y algo de año porque en algunas épocas que venía medio mal, por ahí se suspendía, no es cierto o tenía intervalos de que no se podía hacer porque no había venta pero después se continuaba de vuelta y así lo seguía pero nunca lo dejé de hacer, siempre lo hice, poco o mucho, pero siempre lo hice siempre bueno, se empieza por la palma, no es cierto ir al campo, cortar la palma, traerla hacer la manojo que se llama se pone en un aparato que se hace el manojo luego de ahí se le corta el manojo que viene a ser el cago de la palma, no es cierto el tallo que nosotros le llamábamos después se pasa en una máquina que es un tambor que nosotros también se denomina tambor donde la muele a la palma, sale la fibra o sea, el crin vegetal que le llaman bueno, de ahí después se comienza a hacer la piola con un aparatito que se llama rula que nosotros, ya le digo, primeramente era mano después, bueno, se le colocó un motorcito y ayudó más, no es cierto, a trabajar y de ahí viene después el tema del tejido hacerlo en este aparato que está acá se teje, no es cierto, se tiñe la piola se compra una anilina que viene que es muy especial para teñir la piola se le hace un moldecito después de eso se pasa a este aparato no es cierto, que se llama la prensa que nosotros es para, se pone acá, se prensa, no es cierto y con esto que usted ve que es un alambre hecho así se va sacando esto se cose y de ahí empieza el proceso de esquilarlo despeluzarlo, no es cierto sacarle la espina, dejarlo todo lo más prolijo que se pueda para después luego empaquetarlo se pone este paquete entre 10 y así se determina para ponerlo a la venta no es cierto para mí es un orgullo, no es cierto de ser un trabajo sencillo o sea, algo tan natural yo lo denomino así, no es cierto porque es una cosa para mí fue algo que yo lo hice con tanto orgullo con tanto amor porque para mí es un trabajo como por más pequeña que sea pero para mí es algo muy grande y hoy en día me encuentro orgulloso de haber podido en mi vida hacer algo, no es cierto por lo menos, aunque sea este trabajo no llegué a más porque a veces las posibilidades a uno no le dan porque si fuese así, no es cierto a veces no se puede expandir, no es cierto hacer más porque para vender esto había en cantidad y se vende hasta ahora actualmente mi trabajo fue reconocido y conocido por todos lugares yo hice siempre el trabajo bien prolijo como siempre yo he ido en algunos supermercados he ido y he encontrado mi trabajo y lo he visto de compradores de distintos lugares de Córdoba, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires tantos vendí pero cantidades y si lo pudiera hacer pienso o no pienso todavía de que en cualquier momento me ponga a hacer un poco de trabajo no hay como siempre pero no hay eter uchi en la casa entre y